Lo llamaban serafín en el barrio de las latas Con chilengues y alpargadas y una mirada sin el fin Tenía fama de violín cuando entre extraños estaba Y si alguno se pasaba Que ese bronca verás fijo Que ese bronca verás fijo Y el tomazo un barnijo al marquita me bordaba Era un gran cartonazo de un barrio desconocido Le cortó hasta el apellido a punta, tajo y achazo Lo dejó con medio naso, oreja como sandía Un ojo pa' la otra mía De fiambre le dio un tortazo De fiambre le dio un tortazo Y de postre le esquinazo Con la mina que tenía Después de ese festival Se dedicó al beberaje Melenudo, sucio el traje No he visto, dice que igual Nunca más era el arrabal Lo vio con la luz del día Y también como el sabía Y cuentan en el estaño Y cuentan en el estaño Que murió justo a fin de año Brindando con leche fría Muchas gracias ¡Bravo! ¡Bravo Lili! ¡Bravo Lili! ¡Buenísimo!